Luego de que la empresa Inteligencia México, quien tiene la concesión para la recoja de basura en Cancún, fuera intervenida al incumplir con su contrato y no tener la capacidad de realizar el servicio en la ciudad, y del amparo que interpuso al respecto, un juez federal se lo negó. Y es que dicha empresa perdió el amparo, pues el juez determinó que no tiene la capacidad de prestar el servicio en los términos del contrato, por lo que ya no podrá recolectar la basura en la ciudad, como lo venía haciendo en los últimos meses a la par de Red Ambiental, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Benito Juárez, confirmó Jorge Guzmán, director jurídico y de relaciones institucionales de esta última empresa, quien dijo que esta resolución, otorgada el pasado 10 de mayo, es a favor de la ciudadanía. Con el resolutivo, el concesionario tendrá que dejar de prestar el servicio. Se acredita que no tiene la capacidad para brindarlo en los términos contratados y, a diferencia de ellos, Red Ambiental sí lo tiene. Nosotros lo comunicamos a partir del primer día en que entramos a Cancún. Tenemos una flotilla de unidades nuevas, unidades modernas, equipadas con GPS, equipadas con cámaras de reversa. Y efectivamente, como lo comentas, esto significa que el concesionario deberá dejar de prestar el servicio. Fíjate que yo te diría que el juez, el fallo del juez es a favor de la ciudadanía. Creo que hay un bien común que se tiene que tutelar, que es el derecho a un medio ambiente sano y bajo esa lógica, y una vez que los tribunales dan fe de que la concesionaria no tiene capacidad para la prestación del servicio en los términos contratados, es que se resuelve que la intervención total por parte del municipio es jurídicamente válida y que la prestación del servicio de parte de un tercero, o sea, Red Ambiental, es permitida y con esto, pues ahora sí, se permite hacer un servicio que cumple al 100% de la ciudad y en condiciones de excelencia. Comentó que actualmente Red Ambiental tiene un contrato con el Ayuntamiento de Benito Juárez con vigencia hasta el último día del mes de septiembre de 2021, cuando termina la actual administración, sin embargo, esperan poder seguir trabajando con el gobierno que quede, pues destacó que han hecho un excelente trabajo que tiene contenta a la ciudadanía, pues de recibir 120 quejas ahora son una o dos. Y sí, nosotros estamos confiados que independientemente de quién quede en la próxima administración, nosotros podremos seguir otorgando el servicio de la recolección, traslado y disposición de los residuos. Por su parte, Alan Paul Beltrán Ibarra, director de operaciones de Red Ambiental, también señaló que nunca dejaron de prestar el servicio de recolecta en las zonas y horarios establecidos desde un principio. Es importante aclarar que no hemos dejado de prestar el servicio en los horarios de recolección que acordamos, en las zonas que acordamos, y tenemos el servicio al 100% de cumplimiento diario. Aún cuando tenemos otra compañía que ha estado prestando el servicio, nosotros no hemos confundido la ciudadanía, hemos pasado, tocado la campana y hemos estado al 100% en las zonas y los horarios que desde un principio nos comprometimos para acostumbrar a la ciudadanía a que saque la basura en el día y el horario que le corresponde. Esto ayudará a tener un Cancún siempre libre de basura. Dijo que las acciones de responsabilidad social también se están realizando al tiempo que la eliminación de basureros clandestinos lleva un avance de cerca del 90%. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.